1, 2, 3 Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a acordar de mi perra santiagueña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera Son las cosas que yo tengo para gozar la noche entera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar ¡Ale! 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 ¡Uy! ¡Ella sabe como una seda! ¡Seda también con todos los demás! Pero mire cómo ella me mira, y mira también a todos los demás Y eso le guardo su mirada, tendré cuidado con lo que voy a pasar Oye, qué calor tengo yo, calentón Oye, qué calor tengo yo, calentón